Ahora vamos a ver una manera de hacer rollover botones bonitos. Como veis la página esta tiene poco. El único que tiene es un decir. Tiene un par de botones y tiene de clase botón con el ID Add to Basket y Framing Options. Añadí un carro de la compra y opciones de empaquetado. Si yo veo la página, vamos a ver como cuando yo paso por encima se pone a ver decirte cuando yo pulso, se hunde. ¿Cómo se consigue esto? Pues muy fácil. Si veo, aquí tengo una imagen, Button Sprite, que es la imagen base. Si yo veo esta imagen, consta de 6 imágenes o 6 botones. La primera son los 3 botones, el normal cuando paso por encima cuando está pulsado, el normal cuando paso por encima y está pulsado. Y ocupan cierta posición. Pues lo que consigo aquí en el CSS es colocarlo. Veamos cómo. En principio los botones todos tienen una altura de 36 píxeles que coincide con esto. Eso tiene 36 píxeles. Luego, la imagen de fondo va a ser esta completa, ¿vale? Y luego se va a mostrar dentro del bloque de texto. Por eso ahora mismo no nos importa. Hay que fijarse que dentro hay distintas subclases del botón añadir a sexta y opciones de empaquetado. Y si os fijáis, el ancho es 174 y la posición de fondo es 0, 0. Eso quiere decir que todas las imágenes, todos los botones tienen altura de 36 píxeles, que es esto y de ancho tienen 174 ¿Vale? Background Position indica dónde va a empezar. Va a empezar en el 0, 0 ¿Ok? Luego el otro, el normal Framing Options va a tener un ancho de 200 y este botón un poquito más ancho, ¿vale? Y la posición de fondo va a ser 175, 0 porque esto empieza en el 175 ¿Vale? Luego hover es el estado cuando paso por encima de sería esto. Fijaros cómo la posición del hover es 0, menos 40 es decir, 0 aquí y menos 40 aquí hacia abajo ¿Vale? Y el hover de este es 175, 40 es decir, a 175 para la derecha y 40 para abajo Y la posición activa cuando pulso sería 0, 80, esto sería 40 y 40, 80 0 para añadir a canasta y 175, 80 para esto con lo cual consigo que vaya cambiando la imagen conforme voy pasando cuando paso por encima se pone verde cuando pulso hacia abajo y este es lo mismo ¿Vale? Pues así le consiguen los botones que se pone verde así le consiguen los botones y se pone verde y se pone verde y se pone verde